La Dirección Departamental de Investigaciones de La Valleja llevó adelante un trabajo que les permitió ubicar y detener a dos hombres que estaban requeridos por dos delitos de hurto y uno de rapiña. Su identificación se dio gracias al uso de las cámaras de videovigilancia de la zona que les permitieron captar a los autores huyendo del lugar del hecho con los objetos hurtados. Posteriormente a su identificación, la justicia ordenó el allanamiento de su vivienda, donde ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Nelson Javier Jiménez Pérez, alias Javito, de 21 años, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada y un delito de hurto especialmente agravado con un delito de daño a la pena de 5 años y 5 meses de prisión. Mientras que para Alexis Ezequiel Jiménez Pérez, alias El Tatán, de 22 años, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado con un delito de daño a la pena de 14 meses de prisión efectiva.